Blackboard es una herramienta educativa que ofrece enseñanza, comunicación y evaluación para potenciar un entorno educativo virtual. Es importante el uso de plataformas educativas porque complementa la formación impartida en clase y desarrolla un sistema educativo a distancia. Para iniciar debemos ingresar al buscador y escribir en la barra de direcciones aulavirtual.unimagdalena.edu.co que nos direccionará a la plataforma Blackboard Learn de la Universidad del Magdalena. La primera vez que ingresamos a la plataforma, el nombre de usuario corresponde a tu código estudiantil y la contraseña será una aleatoria enviada a tu correo electrónico. Ingresamos los datos e iniciamos sesión. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la contraseña para evitar cualquier inconveniente. Si llegamos a perderla, no te preocupes, podemos hacer uso del instructivo de recuperación de contraseña disponible en la plataforma. Si no es posible, nos escribes un correo electrónico a ctep.unimagdalena.edu.co